Gloria a Dios, aleluya, que la paz y el amor reinen en cada corazón, nos unimos juntos, amados hermanos, a través de estas redes sociales y nosotros aquí, para que juntos podamos alabar y glorificar a Dios y unidos en este precioso día, le exaltamos a Dios Todopoderoso, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía en esta preciosa noche, estamos unidos hermanos, para darle la gloria y la honra al Todopoderoso, a través de las preciosas alabanzas, que Dios me lo bendiga, aleluya, gloria a Dios. La carrera de todo cristiano no es vano, estamos, pues, amados hermanos, esforzándonos para que un día podamos gozar de la presencia del Señor, por tanto, juntos conmigo entonamos este precioso cántico que dice, cruzando el valle voy hasta llegar allá. Y demos la gloria al Divino Dios, alabándole, levantando nuestras voces a voz en cuello y no nos detengamos, alabemos hermanos, aleluya, gloria a Dios, grande es el Señor, aleluya. Agradecer a Dios por todo lo que Él hace, hermanos, gracias por la vida de cada uno de nosotros, gracias bendito Padre, por amor, cada día Señor, Tú nos amas Señor, gracias bendito Padre, tu amor es grande, tu amor es grande, gracias bendito Dios, oh alabado sea tu nombre, glorificado sea tu nombre Padre, gracias mi Dios, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Cruzando el valle voy hasta llegar allá, en la mansión de luz, vivir con mi Jesús. Cruzando el valle voy hasta llegar allá, en la mansión de luz, vivir con mi Jesús. Allí no habrá dolor, ni llanto es para mí, allí yo viviré por la eternidad. Jesús nos dice confía Hijo en mí, Jesús nos dice confía Hijo en mí, Jesús nos dice confía Hijo en mí. Nos dice, confía hijo en mí Tú vives por la fe, que yo voy junto a ti Tú vives por la fe, que yo voy junto a ti Allí no habrá dolor, ni llantos para mí Allí yo viviré por la eternidad Allí no habrá dolor, ni llantos para mí Allí yo viviré por la eternidad Aleluya Solamente es fuerza, dice valiente, nos dice el Señor Porque aquí sufrimos, aquí lloramos Pero allá no habrá dolor, ni llantos Aleluya Gloria a Dios Usando el valle voy hasta llegar allá Ella es la mansión de luz, vivir con mi Jesús Allí no habrá dolor, ni llantos para mí Allí yo viviré por la eternidad Jesús nos dice, confía hijo en mí Jesús nos dice, confía hijo en mí Tú vives por la fe, que yo voy junto a ti Tú vives por la fe, que yo estoy junto a ti Allí no habrá dolor, ni llantos para mí Allí yo viviré por la eternidad Allí no habrá dolor, ni llantos para mí Allí yo viviré por la eternidad Aleluya Solamente Señor, ayúdame, Padre Dile al Señor en esta noche, Señor, ayúdame Yo quiero viviré por la eternidad Tú santo Qué gozo será ese día Todos juntos allá Con Cristo Jesús, aleluya Jesús nos dice, confía hijo en mí Jesús nos dice, confía hijo en mí Tú vives por la fe, que yo estoy junto a ti Tú vives por la fe, que yo estoy junto a ti Allí no habrá dolor, ni llantos para mí Allí yo viviré por la eternidad Allí no habrá dolor, ni llantos para mí Allí yo viviré por la eternidad Allí no habrá dolor, ni llantos para mí Aleluya Gloria a Dios Bella promesa, Padre, que nos das Si yo somos obedientes, Señor Un día viviremos por la eternidad Aleluya Gloria a Dios Gracias soberano Dios Aleluya Oh gloria Santo divino Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios El esfuerzo que hacemos no es vano, amados hermanos Allá está nuestra recompensa Por tanto, en este precioso día seguimos alabando Juntos y en armonía Y agradecer a la invitación del Cielo del Señor El hermano Rubén Díaz y su linda familia Que juntos, pues, estamos en este precioso día Para rendirle la honra y la gloria Y exaltarle a Dios por siempre Aleluya Y seguimos alabando al Señor Y en este precioso tiempo Vamos a entonar un precioso cántico Pronto viene el Salvador Y no nos podemos quedar aquí sufriendo y llorando Nos vamos con Cristo Jesús Porque estamos en sus manos de Él Aleluya Gloria a Dios Aleluya Sigamos Sigamos alabándole hermanos No nos detengamos por ningún momento A ver todos juntos, amados hermanos Aleluya Aleluya En todo momento, alábale a Dios todopoderoso Aleluya Porque todo lo que respire, alaba a Dios maravilloso Aleluya Gloria a Dios Gracias Señor Aleluya Aleluya Alábale con gozo Alábale con regocijo Denle glorias con la alabanza Aleluya Pronto viene el Salvador Para llevarnos a su gloria Pronto viene el Salvador Para llevarnos a su gloria No te puedes quedar aquí llorando y sufriendo No te puedes quedar aquí llorando y sufriendo Vamos todos con Cristo Jesús Crucemos pronto la inmensidad Crucemos luna, crucemos sol Nuestra morada es más allá Vamos todos con Cristo Jesús Crucemos pronto la inmensidad Crucemos luna, crucemos sol Nuestra morada es más allá Gloria, aleluya Crucemos la inmensidad Crucemos luna, crucemos sol Porque nuestra morada es en el más allá Aleluya Gloria a Dios Pronto estaremos allá En las bodas del Cordero Pronto estaremos allá Pronto estaremos allá En las bodas del Cordero Alabando y adorando A su santo nombre Alabando y adorando A su santo nombre Aleluya Vamos todos con Cristo Jesús Crucemos pronto la inmensidad Crucemos luna, crucemos sol Nuestra morada es más allá Vamos todos con Cristo Jesús Crucemos pronto la inmensidad Crucemos luna, crucemos sol Nuestra morada es más allá Grande y majestuoso Padre Ayúdame Para poder llegar al más allá Cada día, Padre Aleluya Dile Señor Necesito tu ayuda, Padre Cada día para esforzarme Un día estar en el más allá Aleluya Vamos todos con Cristo Jesús Crucemos pronto la inmensidad Crucemos luna, crucemos sol Nuestra morada es más allá Vamos todos con Cristo Jesús Crucemos pronto la inmensidad Crucemos luna, crucemos sol Nuestra morada es más allá Gloría, gloria, gloria, gloria Gloria, gloria, gloria Grande y poderoso Dios Aleluya, aleluya Oh, nos posamos en tu santa presencia Porque sabemos que estás aquí, Padre Que estás en todo lugar, oh Dios Aleluya Aleluya El amor de Dios es tan inmenso Más que el universo Aleluya El amor de Dios es tan inmenso El amor de Dios es tan inmenso Más que el universo Tan maravilloso y tan grande Aleluya Ese amor nos dio a cada uno de nosotros Para seguirle amando Y para amarnos los unos con los otros Aleluya ¡Gloria, gloria, 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 de Dios no puedo describir, el amor de Dios no puedo describir, es tan inmenso más que el universo, es tan inmenso más que el universo. Con amor eterno, téngame santo Dios, con amor eterno, téngame santo Dios, tu misericordia también me consuela, tu misericordia también me consuela. Nuestra esperanza no sea vergüenza, nuestra esperanza no sea vergüenza, porque el amor de Dios está en mi corazón, porque el amor de Dios está en mi corazón. Oh amor de Dios, ven a mi corazón, oh amor de Dios, ven a mi corazón, llena en mi ser como muchas aguas, llena en mi ser como muchas aguas. Oh amor de Dios, ven a mi corazón, oh amor de Dios, ven a mi corazón, llena en mi ser como muchas aguas. Gloria a Dios, aleluya. Santo, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Gracias Padre, por darnos de tu amor, por llenarnos de este amor, aleluya. Nuestra esperanza no sea vergüenza, nuestra esperanza no sea vergüenza, porque el amor de Dios está en mi corazón. Nuestra esperanza no sea vergüenza, nuestra esperanza no sea vergüenza, porque el amor de Dios está en mi corazón. Oh amor de Dios, ven a mi corazón, oh amor de Dios, ven a mi corazón, llena en mi ser como muchas aguas, llena en mi ser como muchas aguas. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, oh amor de Dios, ven a mi corazón, llena en mi ser como muchas aguas, llena en mi ser como muchas aguas. Gloria, Gloria, aleluya, aleluya. Gloria a ti Dios Alábalo, alábalo al que vive Aleluya, y a su nombre Gloria a ti Dios Cuántas veces hacemos doler el corazón de papá Dios A veces nos alejamos de él, le damos la espalda Pero en esta noche dile al Señor Bendito Señor, ven a mi corazón Que mi corazón necesita más de ti Usted que necesita de Jesús Tu vida está perdida Que dices que mi vida no vale nada Recuerda que si vale mucho Dile al Señor en esta noche Bendito Jesús, ven a mi corazón Necesito más de ti Aleluya Bendito Señor, ven a mi corazón Bendito Señor, ven a mi corazón Contigo quiero vivir con mucha sinceridad Contigo quiero vivir con mucha sinceridad Bendito Señor, ven a mi corazón Bendito Señor, ven a mi corazón Contigo quiero vivir con mucha sinceridad Contigo quiero vivir con mucha sinceridad Por mucho tiempo Señor, ven a mi corazón Perdido yo fin Por mucho tiempo Señor, ven a mi corazón Perdido yo fin Toma tú mi corazón, controla todo mi ser Toma tú mi corazón, controla todo mi ser Para amarte, para servirte solo a ti Aleluya Bendito Señor, ven a mi corazón Bendito Señor, ven a mi corazón Bendito Señor, ven a mi corazón Contigo quiero vivir con mucha sinceridad Contigo quiero vivir con mucha sinceridad Bendito Señor, ven a mi corazón Por mucho tiempo Señor, ven a mi corazón Bendito 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 Señor, ven a mi corazón Aleluya Toma mi corazón padre Cada día padre Me controla todo mi ser Para amarte solo a ti oh Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios El Señor quiere Que del fondo de nuestro corazón De lo profundo de nuestro corazón Salgan estas palabras y le decimos Señor perdóname Cuantas veces te falle Señor como humanos que somos Tenemos debilidades Estamos propensas a muchas cosas Y es necesario decirle al Señor perdóname Aleluya Dile Señor Mucho me peso Señor De haberte ofendido De haberte dado la espalda De haberte hecho llorar Perdóname Dios mío Vengo a ti humillado implorándote perdón Suplicándote misericordia para mí Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Te Hola De haberte hecho llanta La espalda De que no me quita De haberte hecho llorar Te he prendido en tu presencia Arrepentido y humillado De día y de noche ahora te busco Arrepentido y humillado De día y de noche ahora te busco Bendito Dios de misericordia Tú eres la roca de mi refugio Bendito Dios de misericordia Tú eres la roca de mi refugio Ya no me sueltes de tu presencia Tenme en tus manos hasta la muerte Ya no me sueltes de tu presencia Tenme en tus manos hasta la muerte Amoroso Rey No me sueltes de tu presencia Tenme en tus manos hasta la muerte Bendito Dios de misericordia Tú eres la roca de mi refugio Muéstrame tus maravillas Oh Padre Santo Dame las fuerzas que necesito Ya no me sueltes de tu presencia Tenme en tus manos hasta la muerte Ya no me sueltes de tu presencia Ya no me sueltes de tu presencia Tenme en tus manos hasta la muerte Ya no me sueltes de tu presencia Tenme en tus manos hasta la muerte Cada día para, cada momento Dios Cada instante de mi vida, tenme en tus manos Bendito Dios de misericordia Tú eres la roca de mi refugio Muéstrame tus maravillas, oh Padre Santo Dame las fuerzas que necesito Ya no me sueltes de tu presencia Tenme en tus manos hasta la muerte Ya no me sueltes de tu presencia Tenme en tus manos hasta la muerte Gloria a ti, gloria a Dios Aleluya Grande y majestuoso mal Aleluya Gloria a ti, Dios Gloria a Dios, aleluya Que precios es alabar al Señor, amados hermanos En esta oportunidad agradecer una vez más A mi hermano Rubén Díaz Y a su linda familia por esta invitación Al cual estamos juntos aquí alabando y glorificando a Dios Todopoderoso ¿Sabía usted, hermano? Quisiera hacerle una pregunta a cada uno de ustedes A ver, ¿cuántos tienen el teléfono de papá Dios? Si bien es cierto, muchas veces somos rápidos para anotar y grabarnos el número Sea de un familiar, sea de nuestro amigo, de nuestra amiga O sea, amados hermanos, quizás no, de un colega, de estudio, de trabajo Y muchas veces no nos hemos podido grabar el número telefónico de papá Dios Porque hay momentos en los cuales necesitamos Pues comunicarnos con papá Dios Recordemos de que La sabiduría humana tiene un límite La ciencia también Pero papá Dios Tiene un poder Ilimitado Nadie lo puede igualar Nadie lo puede comparar Por eso es necesario Pues acudir a Dios Todopoderoso Y amarle a Él en nuestras necesidades Porque lo que es imposible Para los hombres Es posible para Dios Si usted tiene una necesidad grande Agarre el número telefónico de papá Dios Y llámala a Él ¿Se ama usted el número? Le recuerdo Traiga un papel y un lápiz Hay un papel y un lápiz Y escríbelo El número de papá Dios ¿Sabes cuál es el número? Jeremías 33 3 Facilito para que usted pueda Memorizarlo y tenerlo en la mente Cada vez que usted tiene una necesidad Llame con toda confianza Que Él mismo le responderá Este precioso cántico Queremos cantarlo junto con usted Yo sé que usted la sabe Y agradecemos a Dios Por permitirnos Pues grabar este precioso tema Hace muchos años Y le decimos juntos Clama a mí Dice el Señor Que yo te responderé Aleluya La cantas junto conmigo Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gloria a Dios Oh sí Señor Gracias por responderme Padre Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Marca el número de Dios Oh aleluya Santo poderoso Dios Aleluya Gloria a Dios Alábele al que vive Siente su presencia Aleluya Una presencia real Una presencia maravillosa Aleluya Clama a mí Dice el Señor Clama a mí Dice el Señor Clama a mí Dice el Señor Yo te responderé Clama a mí Dice el Señor Clama a mí Dice el Señor Clama a mí Dice el Señor Yo te responderé En el tiempo de gozo O en el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo o en el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Gloria a Dios Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Clama a mí, dice el Señor, clama a mí, dice el Señor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo o en el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo o en el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Si te encuentras enfermo y no tienes sanidad Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Si no tienes dinero y no tienes quien te dé Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo o en el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo o en el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Gloria, aleluya Clama al Señor, yo te responderé Clama al Señor y no te detengas Clama a vos en cuero y no te detengas Aleluya, gloria a Dios, santos Aleluya En el tiempo de gozo o en el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé En el tiempo de gozo o en el tiempo de dolor Clama a mí, dice el Señor, yo te responderé Gloria a Dios, sí Señor, aleluya Gloria, aleluya Muchas veces, amados hermanos, vivimos preocupados Más aún en estos tiempos, algunos están muy preocupados ¿Saben por qué? Porque quizás la economía se va acabando, la ropita se va gastando Y algunos decimos ahora, ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de mis hijos? Pero la palabra del Señor nos dice, mira las aves del campo No siembran ni cosechan Aleluya Pero papá Dios los alimenta, aleluya Así Dios cuida y guarda y protege y bendice a sus hijos Aleluya Que le buscan de todo corazón Entonamos este cántico que dice, amados hermanos ¿Por qué te afanas por el día de mañana? Aleluya Gloria a Dios Santo, divino Dios Que no sean nuestros acuerdes por el día de mañana Que no sean tus afanes por el día de mañana Que no sean tus afanes por el día de mañana Que no sean tus afanes por el día de mañana Que cosa comeremos, que cosa vestiremos Que cosas comeremos, que cosa vestiremos Que no sean tus afanes por el día de mañana Que no sean tus afanes por el día de mañana Que cosa comeremos, que cosa vestiremos Que cosa comeremos, que cosa vestiremos ¡Gloria a Dios! Mira las aves del campo, no siembran ni cosecha Mira las aves del campo, no siembran ni cosecha Pero el Dios de los cielos, les da sus alimentos Pero el Dios de los cielos, les da sus alimentos ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Oh sí, Padre Cada día no nos dejas Cada día derramas tu bendición sobre tus hijos, sobre tu pueblo Gracias, Padre Por abrir la ventana de los cielos y derramar esa bendición, papá Gracias, amoroso Dios ¡Aleluya! Mira las aves del campo, no siembran ni cosecha Mira las aves del campo, no siembran ni cosecha Pero el Dios de los cielos, les da sus alimentos Pero el Dios de los cielos, les da sus alimentos Pero el Dios de los cielos, les da sus alimentos Pero el Dios de los cielos, les da sus alimentos Aleluya, gloria a Dios Pero el Dios de los cielos, nuestro Padre, nunca nos deja Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Y queremos terminar, amados hermanos, en este precioso día Instándole a que sigan ustedes también alabando al Señor de señores con los siervos Aleluya, es una alegría Y adelante hermanos, que Jesús está con nosotros Él nos dice que cuando tú pases por el fuego no te quemarás Cuando pases por el agua yo estaré contigo Gloria a Dios Tu vara y tu callado me infundirán aliento Aleluya Gloria a Dios, Aleluya 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 Si va Tu palabra dice Señor No te dejaré No te desampararé Porque tu vara y tu callado infundirán aliento para nuestras vidas Gracias, gracias bendito, bendito Dios por esta promesa maravillosa Aleluya Aleluya No te dejaré No te olvidaré Contigo estaré Dice mi Señor Cuando pase por el fuego no te quemará Cuando pase por el agua contigo estaré Cuando pase por el fuego no te quemará Cuando pase por el fuego no te quemará Cuando pase por el agua contigo estaré Cuando pase por el fuego no te quemará 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 Cuando pase por el agua contigo estaré Tu vara y tu callado me infundirán aliento Contigo yo estaré por la eternidad Tu vara y tu callado me infundirán aliento Contigo yo estaré por la eternidad Aleluya Gloria a Dios Santo poderoso Santo poderoso Dios Alabado es el nombre de Jesús Aleluya Cuando pase por el fuego no te quemará Cuando pase por el agua contigo estaré Cuando pase por el fuego no te quemará Cuando pase por el fuego no te quemará Cuando pase por el agua contigo estaré Tu vara y tu callado me infundirán aliento Contigo yo estaré por la eternidad Tu vara y tu callado me infundirán aliento Contigo yo estaré por la eternidad Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gracias bendito padre Por esa linda promesa Por esa maravillosa promesa padre Gracias papito lindo Gloria a Dios Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Aleluya Aleluya Que Dios lo bendiga grandemente amados hermanos Un abrazo Y sigamos disfrutando estos preciosos cánticos Aleluya Gloria a Dios Aleluya Gloria a Dios Gracias 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 por ver el video.